El sentido, queremos que cada local tenga su identidad, que tenga una historia atrás y por qué está hecho. Siempre bajo la humildad, que es un poco lo que nos caracteriza en este grupo, que ni intentamos hacer una alta cocina ni hacer una cocina fácil. Si intentamos que se entiende que sea una cocina para todo el mundo, para todo tipo de públicos. Esta iniciativa fue la Zotea del Título de las Artes. No queríamos hacer una terraza pija, ni una terraza exclusiva, ni una terraza donde podía ir una persona con chaclas, como un turista, una persona con chaqueta y que las obras varían casi lo mismo que abajo. Estamos privilegados. Los turistas cuando se ven arriba y creen una copa de vino, una copa, una ración de algo, no se lo creen. Esto en otro país constaría. Nuestra idea es que vuelvas de un país que digas que es fenomenal, que es el flujo de gente que tenemos anualmente, que está en nuestra habitación de 50.000 personas anuales. ¿Cuántas, verdad? 50.000 personas anuales. Los deportes locales tienen esa rotación. No hay otro mundo con suma, pero aparte tanto que se le da y todo, pues son de la mejor vista. Entonces, con esa visión, entramos aquí. No me gusta marcar a nadie lo que tiene que hacer. O sea, que lo que me destaca es más que vaya a un sitio y me digan cómo tengo que comer. O sea, es una gran problema. Y tiene todo que aquí, un hueco para la cocina, vale todo el mundo. Comentadle que pongas empeño y eso, creo que vale cualquiera. Es una cosa para nosotros.